Vas a quedarte, porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte, que haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez vas a quedarte Yo que me acostumbre a estar arrepentida Sigo esperando a que llegue el día en el que decidas volverme a ver